Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Hoy os traigo un lance que realicé el miércoles Durante un directo en Discord en el canal del Hunter España Y sin más preámbulo, comenzamos Acabamos de oír una llamada de un corzo Vamos a llamarlo No, no nos contesta Pues vamos a seguir estas huellas de ciervo que tenemos aquí Cogemos el reclamo Porque hemos visitado antes un hábitat y hemos visto un gran rebaño Y en el que había unas huellas de un peso máximo que vamos siguiendo Vamos a ver Si vemos, no vemos nada por aquí Vamos agachado puesto que no quiero hacer ruido Mira aquí tenemos las huellas Seguimos adelante Vemos las huellas del rebaño que son las hembras que van acompañando a dos machos Seguimos mirando por ahí despacito Esta es una hembra Vamos a buscar las huellas del macho Mira ahí tenemos un corzo, ahí tenemos un corzo que no nos ha visto Cogemos el arco, apuntamos Y vamos a ver Disparamos Animal abatido Ha sido un corzo bonito, tenía buena cuerna Vamos a ver que puntuación tiene Ya nos acercamos, lo hemos atravesado con la fecha 4.20 Un oro, 67.40 La verdad que tiene una cuerna muy bonita, un animal muy grácil Y vamos a seguir buscando las huellas de los ciervos Esta manada que ha salido huyendo Cogemos el reclamo a ver si nos contestan Vamos a ver, esto es una hembra Van trotando Se conoce que nos escucharían o nos han visto Ya ha salido el rebaño Huyendo del hábitat que tenía un poquito más para abajo Vamos a ver si localizo las huellas del macho No, ahí no vemos nada Pues seguimos avanzando y siguiendo las huellas Allí vemos movimiento, le vemos la cuerna Vamos a acercarnos un poquito más Cogemos el reclamo, nos ponemos de pie para tener mejor visión Vamos a ver Mira, si allí vemos una hembra Pues nada, nos agachamos otra vez y continuamos la persecución No tenemos prisa, no queremos hacer ruido Ya es bastante que los animales van huyendo, van caminando tranquilamente Y si nos vieran, pues entonces andrían a correr Y no podríamos coger otra llamada A ver si contestaran, si se calman y contestan Seguimos mirándonos, ahí tenemos una pequeñita loma Hacia abajo, nos vamos a poner de pie A ver si tenemos mejor visión No Pues nada, vamos a andar un poquito más Para ir un poquito más rápido, pero poco Porque tampoco queremos hacer mucho ruido Nada, no vemos nada por aquí Seguimos avanzando Ahí vemos las hembras, ahí están, están atentas Vamos a ver Hembras, hembras Estamos buscando un macho de peso máximo Y otro macho Ahí tenemos otra hembra Vamos a ver No vemos nada por ahí Pues continuamos caminando A ver si tuvemos mejor visión Vemos la hembra Seguimos mirando Ahí tenemos un macho Un 7 Las hembras Vamos a seguir mirando Vamos a ver Ahí tenemos el legendario Un legendario Vamos a correr un poquito hasta estas rocas A ver si podemos hacer el lance Porque están bastante largos Y no creo que nos Que nos escuchen mucho Vamos a ver Si tenemos ángulo Y ahí tenemos el legendario No tenemos ángulo Pues nada Vamos a perseguirle Para poder darle caza Cogemos el reclamo Llamamos otra vez A ver si se pudiera dar la vuelta Nos agachamos No, no tenemos visión Estos árboles no se entorpecen Voy a coger el rifle A ver No, vaya se me pone detrás del árbol Se me pone detrás del árbol Así que nos va a tocar avanzar Un poquito más No, no vemos Ya por aquí Lo hemos perdido entre los árboles Pues nada Nos va a tocar Seguir avanzando Vamos a mirar Si lo localizamos Cogemos el reclamo otra vez Hacemos la llamada Miramos No, pero no No lo localizamos ahora Vaya por Dios No lo hemos localizado Pues nada Vamos a ver Si encontramos sus huellas Y lo seguimos Porque de eso se trata De perseguir De acosar Y dar caza a la pieza Vamos a ver Por allí que vemos Vea ahí está Ahí está Pero madre mía Está de espaldas Y no podemos No podemos alcanzarle Ni nos vamos a arriesgar A hacer un mal tiro Y que se nos Se nos fastidie la pieza Pues nada Avanzamos otro poquito Escuchamos Hay una llamada De advertencia Vamos a ver Pero no lo localizamos Al animal Así que nos vamos A centrar en el legendario Y a seguir su rastro Seguimos avanzando Hay muchos árboles por aquí No tenemos muy buena visión Pero bueno Nuestro objetivo es Caminar Caminar Hasta que Podamos alcanzar Al animal Y con suerte Abatirlo Esta zona No suelo venir yo Mucho por esta zona Porque está Ya casi Saliendo de la reserva Mira ya Ya me dice que Hemos salido de la reserva Pues nada Vamos a irnos al puesto Nos vamos a ir al puesto Y vamos a cambiar la hora Y intentar buscarlo En el hábitat Que tiene el descanso Ya estamos en el puesto Y vamos a retrasar El horario Un par de horas Eso significaría Que los animales Vuelven a donde estaban A su hábitat Y a ver si podemos Hacer el lance Son las 13.50 Pues las 11.50 Vamos a retrasarlo Dos horas 12 y 11 Pues nada Vamos a acercarnos Otra vez al hábitat A ver si Si tuviéramos suerte Os recomiendo Que cuando localicéis Un animal Y se os escape Y tengáis el hábitat cerca Pues retroceder El horario A la hora Donde suelen estar Descansando los animales Y seguramente El animal Volverá a su sitio Aparecerá Y podremos hacer el lance Vamos a seguir mirando Mientras nos Nos acercamos Al hábitat Que está un poquito largo Estará unos 700 800 metros de aquí Pero bueno Despacito Y a ver Que nos encontramos Ya estamos llegando Al hábitat Cogemos el reclamo A ver si nos contestará Algún animal Miramos Mira ahí vemos Una cierva Vamos a A acercarnos Un poquito Sin correr Vemos otra cierva Vamos a ver Mira ahí Allí lo tenemos Allí lo tenemos ya Está Está engluñendo Perretes Eso significa Que puede haber Algún lobo cerca Venga Cogemos Apuntamos Se nos gira Perfecto Se nos gira Y disparamos Le hemos impactado En el pulmón Le hemos impactado En el pulmón Y vemos que ya se ha apagado El contorno Lo voy a mirar Porque no me fío De que haya lobos Por aquí Vamos a seguir llamando Puesto que había otro macho Vimos que iba Cuando se nos salió De la reserva Había un nivel 7 Muy difícil A ver si Si estuviera también aquí Y pudiéramos hacer el El lance Vaya Quería que Que Perretes Viera conmigo Pero sin querer Se veía tumbado Nada Se sigue tumbado Venga Perretes Vete conmigo Vete conmigo Que tenemos que buscar Ese animal Veis el hábitat Como se nos marca La verdad Que los hábitat Tienen lo mejor Que puede tener El juego Para encontrar Los animales Ya estamos Muy cerquita De donde vimos Nuestro Legendario Y vamos a ver La puntuación Que tiene Seguimos avanzando No quiero hacer Mucho ruido Puesto que Había otro Otro macho Quiero a ver Si lo localizo No vemos nada Por aquí Venga Perretes Búscamelo Búscamelo A ver si localizamos A nuestro legendario Veis el hábitat Como se nos resalta Yo en mi caso Lo tengo amarillo Porque me gusta más Que se resalte Más que el blanco Pero bueno Vosotros podéis Por el color Que queráis Ahí Perretes Sigue buscando Ya nos llama Nos está llamando Vemos Mira Voy a poner La hábitat Para que veáis El horario Que podemos encontrar Aquí Donde podemos encontrar Aquí los animales Que sangrado Que sangrado tiene Un buen impacto Vamos a ver Si ya vemos Ahí el contorno Y vamos a recoger Nuestro animal Seguimos mirando Mira Ahí tenemos Otro rebaño grande Ahí vemos un macho Nivel 6 Así que Voy a hacer El lance Vaya que está Este delante Está la hembra Se nos gira A ver si Lo puedo coger Bien Venga Le hemos impactado A la hembra Y al macho Hemos impactado A la hembra Y al macho Se nos ha movido O sea que sabemos Que aquí en esta zona Tenemos dos hábitats Y dos grandes rebaños Vamos a recoger Nuestro legendario A ver que puntuación tiene Un diamante 269,60 Menudo bicharraco Madre mía Que preciosidad Que preciosidad de animal Que cuerna tiene Madre mía Que maravilla Vamos a hacer una captura De pantalla Y vamos a disecar A nuestro Nuestro animal Desde luego El lance Ha sido bonito Lo hemos perseguido Se ha salido De la reserva Y hemos vuelto A cambiar la hora Y el hábitat Donde estaban descansando Y lo hemos localizado Así que vamos a recoger Nuestro nivel 6 Madre mía Dos rebaños Grandísimos En esta zona Del lago Javier Luego pondré el mapa Para que lo veáis Bueno y mientras seguimos Vamos a A buscar nuestro Nuestro animal Lo que pasa Que le dimos A una hembra Y quizás Perrete se confunda Con la sangre Pero bueno No hay problema No tenemos prisa Venga Perrete Búscamelo A ver cual me busca Si me busca es el macho O me busca la hembra Que hemos Que hemos impactado En primer lugar Perrete no No hace caso Está ahí un poquito Venga Venga perrete busca Ahora si Ahora ya va buscando Nosotros nos seguimos Yendo también Por el GPS Una herramienta Muy buena Pero luego Hasta que salió El perro Siempre buscábamos Antes así Nuestros animales Buscábamos a uno Y después buscábamos A otro Ayudándonos Con el GPS Ya Perrete nos reclama Vemos la La persona Tinegética aquí Y este hábitat Vamos a Marcarlo A ver si nos deja Mira Este hábitat No lo conocía Pues ya lo tenemos Ya lo tenemos Escuchamos un Una llamada De advertencia De un corzo ¿Veis? Casi Casi nos salimos De la De la reserva Pero hay que Visitar todos los lugares De la reserva Esta sangre Me imagino Que va a ser De la De la hembra Perrete nos llama Pero yo Lo que quiero Es buscar El macho Esto tiene pinta De ser de la hembra Es un sangrado Muy Muy tenue Así que yo Voy a buscar El macho Que tiene que estar Por esta zona Porque Perrete Ha perseguido La hembra Y no Yo quiero que Localizar al macho Otro corzo Nos llama Nos vamos para atrás Que ha sido la hembra Que ha salido corriendo Porque la hemos pinchado No lo hemos impactado bien Yo creo que Lo hemos rotado el cuello Y lo que queremos Es nuestro macho Que tiene que estar Por esta zona Así que vamos Hacia atrás Vamos a localizar El impacto Con buena sangre Y si mira Ya vemos ahí El contorno De nuestro ciervo Nivel 6 Y a ver La puntuación Que nos arroja Tenemos una plata 181,10 Desde luego Que este directo En Discord Me está gustando mucho Normalmente Estaré en Discord En el canal De Jantas de España Por las tardes Allí me podéis ver Vamos a llamar Al corzo No contesta Pues voy a poner el mapa Para que veas Donde ha sido abatido Y yo creo que Vamos a montar el vídeo Si te ha gustado el vídeo Dale like Y suscríbete a mi canal Y como siempre os digo Muy buena suerte Y buena caza Hasta la próxima